Esta noche no quiero pensar en ti Y mañana brotaré de sobrevivir Escucharé a Dios que me dicen que ya te olvidé No verás nada, no imaginas llorar más por ti Dejaré tus recuerdos hoy y después los dirás No verás nada, no imaginas llorar y mis labios tu nombre invitar Solo es la noche esta tu última canción Y será la última noche que te quiera No verás nada, no imaginas llorar y mis labios tu nombre No verás nunca olvidarte No verás nada, no imaginas llorar y mis labios tu nombre No verás nada, no imaginas llorar y mis labios tu nombre No verás nada, no imaginas llorar y mis labios tu nombre Solo, solo tu canción No verás nada, no imaginas llorar y mis labios tu nombre En el cielo, en el cielo, en el cielo Mi beso, en el cielo Mi beso, en el cielo Es tu aceita, cantas un día, estando y amando, solo, solo tu canción, amando, solo tu canción. Gracias.